Reconozco que yo he cometido mil errores Los buenos ignores, los malos valores Y no significa que yo dure A Dios yo busque y le pregunte Que qué pasaría conmigo Que dónde estaban todos mis amigos Pero él me dijo que tranquilo Porque tú sigues siendo, tú sigues siendo hijo del King Del King, del King, del King Tú sigues siendo hijo del King, yeah Del King, del King Tú sigues siendo hijo del King Del King, del King Tú sigues siendo hijo del King, yeah Del King, Rubinsky, R.B.K. Me he dado cuenta que la gente mala Que a veces la ingenuidad sale cara Que el que está más cerca es el que te dispara Si tiene gente real, abrázala Porque gente es real y leal Es difícil encontrarla Soy diferente aunque todos errores cometemos La diferencia es que no todos de errores aprendemos Como consecuencia vemos que más o menos crecemos Con paciencia pese a circunstancias no desfallecemos Y entendí que Dios no nos ve como nos vemos Nada de lo que haga provocará que Dios me ame menos Yo fui rescatado, perseguido, herido en mi veneno Hasta que entendí que por mí mismo no haría nada bueno Ni mi rap, ni mi poesía, ni mi prestigio Ni mi disputa abrupta en este mundo y su eterno litigio Viviendo un fastidio hasta que entendí que él me eligió Antes el hijo pródigo, ahora soy el hijo prodigio Nadie está exento de cometer pecado Nadie está tan limpio que no requiera ser limpiado Nadie es tan perfecto como pa' no necesitar su mano Por esas razones que le amo Nos enseñaron a ponerle tamaño y color al pecado Nos enseñaron a aparentar que tú está bien estando malo Pero no nos enseñaron a restaurar al hermano Ni que el amor cubre multitud de pecados Aparentar con la ropa Y se les olvidó que de la abundancia del corazón habla la boca Si tú eres maduro y ves a tu hermano caer De ayúdale pues seguro que la desticha a cualquiera le toca Hablan de libertad viviendo en calabozos Condenados a la vanidad de un círculo vicioso Pero imagínate si no le son fiel a su esposo Cómo le van a ser fiel al todopoderoso Pero soy el que ven mal, el ignorado Lo mismo que al profeta cuando hubo profetizado Lo mismo que Jesús cuando le extendió su mano Y usted es el mismo pueblo que gritó Dios es quien redime y da pronta respuesta Dios es quien exime y quita de ti la vergüenza Señor escóndeme bajo tu alas inmensa Y el inicuo paga su recompensa Que tú puedes tener Gucci Prada O Mal Cacara Pero para que te sirve si sigue triste tu cara No se compara si Dios es quien ampara Si su palabra a mis pies esclampara Se ponen en para pues saben que le depara El éxito real, aquel que del King nada los separa Yo viviendo un eterno presente El que habita bajo la sombra de lo omnipotente Reconozco que yo he cometido mil errores Los buenos ignores, los malos valores Y no significa que yo dure A Dios yo busque y le pregunte Que qué pasaría conmigo Que dónde estaban todos mis amigos Pero él me dijo que tranquilo Porque tú sigues siendo, tú sigues siendo Hijo del King Del King, Del King, Del King Tú sigues siendo y joder Del King, yeah Del King, Del King Tú sigues siendo y joder Del King, Del King, Del King Tú sigues siendo y joder Del King, yeah Del King Rubinsky RBK Daniela Araúl Tu Brasil para un mundo En la gran guerra Muchas de esas blancas desistían Otras traicionaban Pero aquella negra se mantenía muy confiada Muchos de los contrarios intentaban matarla Pero ella se escabullía Yo mismo intenté ponerle trabas Pero nunca escuché a nadie hablar como ella hablaba La gran guerra Y el delante La gran guerra Tiene que ponerle trabas Y el de ese Y el de ese